bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo podemos transportar la energía a través del cable de red utp ya sea con nbr o grabadores trihíbridos que soporten cámaras ip y como lo debo de conectar como es el diagrama recordamos rápidamente pues permite la transmisión de electricidad a través de cable utp o stp hasta 100 metros recordemos que si tú quieres un poco más de distancia le puedes poner una fuente de mayor amperaje bien tenemos tres combinaciones primero tienes un nbr poe y tienes cámaras poe que quiero decir que tú tienes adquiere o te dicen que la cámara es poe toda cámara ip vas a encontrar con un conector rj45 y un cable de poder donde ingresa la corriente pero como es una cámara poe te da las dos opciones uno que te alimentes la parte eléctrica a través de cable del conector o a través del cable de utp le mandes la corriente significa que en el cable utp que le va a llegar el rj45 van a estar datos y corriente entonces por ejemplo aquí tenemos un nbr de 16 canales que tiene 8 puertos poe que simplemente el poder lo que vas a hacer es mandarle la corriente aquí adiente tiene una fuente conmutada normalmente de 5 amperios tú le conectas el cable de red no verdad con 568 a perdón ve y aquí de igual manera le conectas no necesitas a darle una alimentación de corriente porque porque como de 5 amperios ella le va a enviar tanto datos y corriente y él va a recibir en el rj45 datos y corriente ahora tienes esta combinación tienes un nbr que no es poe o puede ser un grabador tríbido que te permite cámaras ip análogas y hd y la cámara es poe si tú tienes una cámara poe recuerda que puedes en el rj45 recibir datos más corriente y por supuesto viene con su propio club de corriente entonces existe unos adaptadores no verdad que se llama inyector inyector de cable de cañector de internet tienes un nbr fíjate aquí que tú tienes es una fuente individual 12 voltios 5 amperios le vas a conectar le alimentas le alimentas al inyector poe aquí le pones la l con todos los hilos completos los todos los hilos completos los ponchas y aquí viene tu cable de red tu cable de red se conecta aquí tu cable de red puede tener hasta unos 100 metros y le conectas acá como les comenté en este caso este es una cámara ip que no es poe que no es poe y le conecto datos y le conecto corriente si fuera simplemente poe yo le puedo mandar los dos en este caso en esta oportunidad yo tengo es una cámara que no es poe no verdad yo vengo y estoy utilizando un inyector aquí tengo mi inyector poe no verdad mi inyector poe aquí tengo la pareja fíjense que es macho y tiene hembra es inyector poe el que es macho le llama splitter y el otro simplemente inyector bien la otra combinación bueno aquí se puede decir que hubo un error porque aquí simplemente era estamos estamos enfocando a una cámara que no es poe y le estoy poniéndole la corriente pero bueno ya sabemos lo principal que a mí me interesa aquí que existe un accesorio llamado inyector que te va a permitir es pasar datos y corriente a través del cable de red y lo puedes conectar por ejemplo que fuera una cámara poe le puedes mandar datos o corriente o por aquí solamente datos bien la tercera combinación es no poe y cámara no poe como ya sabemos tenemos una cámara la clásica compras una cámara ip y te dice que no es pues ya sabemos cuando después significa que el rj45 tiene ocho hilos de los cuales van a ir datos y van a ir corriente y tienes como accesorio o anexo la corriente que le puedes conectar después de si es mucha distancia lo puedes conectar tranquilamente te acuerdas de con el con el inyector poe pero te toca el momento que tienes una cámara no poe no puede significa que esto es para datos y el de acá es para corriente tienes datos y corriente entonces aquí vamos a ver un diagrama muy bueno que tú puedes hacerlo también de forma de forma manual sin comprar el inyector entonces sabemos que tenemos vamos a utilizar el 568 ven y recordemos que tiene ocho hilos y vamos a analizar vamos a compartir con ustedes cuáles son los pines que son de datos y cuáles son de corriente entonces qué es lo que quiero decir el pin 1 2 y 3 1 2 y 3 como está aquí 1 2 y 3 son las que corresponden con el 6 son donde van a viajar los datos es como una carretera tienes ocho carriles el carril 1 2 y 3 y 6 viajan los datos en el carril 4 y 5 viaja la corriente positiva positiva para la que el hecho corriente positiva y 7 y 8 la corriente negativa entonces si tú quieres hacer tu propio cada depósito o tú quieras de tu propio clave pública de cable poe con el cable de red entonces tú solamente vas a conectar aquí en el conector rj 45 qué cosa al pin 1 el pin 2 que en este caso viene a ser el pin 1 blanco naranja naranja en el 2 blanco verde en el 3 y el 6 que viene a ser verde los otros los dejas vacío y los otros pines le corresponden a la corriente al ingreso no verdad al ingreso en este caso viene a ser al ingreso no verdad entonces le pones lo que viene a ser 7 y 8 negativo y 5 y 4 positivo de esa forma ya tienes hecho en un extremo de la cámara no verdad ya viene se recuerda que tú tienes puede una fuente y hace una fuente computada una fuente individual y tienes también si no tiene ese tipo de conectores puedes comprar en cualquier electrónica el dc de tipo hembra dc de tipo hembra y aquí te va a decir lo que corresponde a positivo y negativo que debes desconectar el positivo positivo en el positivo negativo en el negativo bien recordemos que esta viene a ser la parte donde tú vas a conectar es la fuente la fuente individual puedes ponerle dos amperios de un amperio en la parte de la cámara no verdad en la parte de la cámara es exactamente igual pones uno dos tres seis con los mismos colores blanco naranja naranja verde blanco y verde y en el otro extremo puedes conectar un dc de tipo macho y viene igual negativo y positivo de esta forma tú ya creas tu propio cable poe no verdad porque cuando lo utiliza el poe por ejemplo cuando ponen en una cámara y no tienes donde enchufar la cerca ahora no pues no tienes la corriente de alimentación tienes que comenzar capa de cable eléctrico entonces tú dices no por mi cable de red va a pasar datos y voy a pasar corriente aquí aproximadamente como tips por lo general cada 30 metros de consume un amperio aquí tienes dependiendo del consumo de la cámara el consumo de la cámara también si es de mil de mil de 500 cuántos metros te puede permitir de distancia les comparto mis dos sitios web espero que los visites allá hay un área de descarga de firmware herramientas de internet herramientas de redes definiciones un poco más de términos estoy desarrollando una tienda online todavía no no la termino también tengo otro sitio web cámaras de seguridad puntocom punto c es la es blog aquí tienes trucos y consejos conceptos un área también de descarga de manuales etcétera y si tienes alguna pregunta o duda si está a mi alcance yo te puedo ayudar escríbeme estoy en aguas en ecuador te comparto mi número telefónico para que me escribas por whatsapp igual que ustedes o consumidores finales usuarios finales nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad si te gustó este es un vídeo útil lo considero muy útil para cuando tienes que instalar cámaras sobre todo para los instaladores gracias y darme me gusta chao